A Anuel le salvó la vida la policía de Puerto Rico. Esto que te traigo está muy fuerte y nadie te está hablando de esto. Quiero que leas esto ahora mismo. La policía de Puerto Rico confirmó que 5 hombres fueron arrestados durante el concierto gratuito de Anuel AA y se presume que son miembros de una organización peligrosa. Atención a esto. El escenario estaba listo para lo que prometía ser un evento inolvidable y Anuel decidió ofrecer un concierto gratuito en Puerto Rico. La fuente es Telemundo. Pero nos vamos a ir con este otro noticiero para leer la noticia y luego vamos a leer la noticia de Telemundo para que tú veas que esto es verídico. Es verdad. Teiser, ¿qué está pasando? Pues que al parecer había unas personas de cierta organización esperando fuera del concierto a que saliera Anuel y las 5 personas iban fuertemente armadas. Por cosas del destino, la policía los detuvo. Si no, no se sabe si Anuel estuviera aquí ahora hoy día. Vamos a leer la noticia porque nos dice así. Investigan a peligrosos gatilleros de cierta organización que fueron arrestados en el concierto de Anuel AA. Tú imagínate el calibre de la situación y el calibre de la circunstancia. Teiser, ¿pero cómo es esto posible? Yo no me he enterado. Pues porque parece que no te quieren hablar de esto realmente porque ya has visto que Telemundo, entre otros noticieros, confirman lo que estamos leyendo. Vámonos a la noticia. Después nos vamos a Telemundo y luego abundamos en detalles. No te muevas de aquí porque esto está extremadamente interesante. Antes de comenzar con la noticia, quiero pedirte, por favor, de manera personal, que le des like a este vídeo para apoyar el contenido y para que yo sepa que te gusta lo que te traigo porque siempre intento traerte algo genuino. Vamos allá. Muchísima atención. La policía está llevando a cabo una investigación sobre un presunto intento de quitarle la vida contra el conocido artista urbano Anuel AA durante un concierto en el residencial Monteatillo en Río Piedra. Según las autoridades, al menos cinco individuos supuestamente pertenecientes a una organización peligrosa, tal organización que yo lo he censurado, fueron arrestados cerca del lugar del evento. Vamos a hacer un stop porque quiero decirte que, claro, el evento fue acordonado por un operativo policial. Había niños dentro, había demasiada policía, había mujeres. Era un evento, por decirlo de alguna manera, seguro porque había demasiada presencia policial. Así que estas personas no se iban a meter allá adentro, ¿verdad? Sino que estaban esperando fuera a que Anuel saliera. Ahora, continuamos con la noticia. Notice así. Lo tenemos aquí en pantalla. Los arrestos se llevaron a cabo en la urbanización Monte Carlo, a pocos minutos de Monteatillo. Según las declaraciones del oficial de la policía, Jay Fontanet, esta intervención forma parte de un plan de vigilancia diseñado para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto que se celebró durante la noche y la madrugada. Durante el arresto, se confiscaron, atención a esto, un rifle, dos pistolas, cerca de ocho cargadores y doscientas municiones. Según la información proporcionada a las autoridades, los arrestados manifestaron que se dirigían al concierto de Anuel. Las personas que se identifican pertenecen a una organización conocida como tal organización. Yo lo censuro. Entre esos, se encuentran dos de sus líderes, conocidos en el bajo mundo como Fulano y el otro se llama Mengano. No vamos a poner los nombres porque de nada nos sirve y tampoco, bueno, no lo veo necesario. Forman parte de una investigación de la policía de Puerto Rico por todos los sucesos terribles donde han fallecido muchas personas en el medio, perdón, de estas organizaciones peligrosas como es la organización tal que lidera, pues bueno, varios sectores y todo el sector de tal sitio. Perdona que censure algunas palabras y algunos nombres. Yo en lo personal no quiero comprometer tampoco a nadie. Simplemente traerte la noticia de que la vida de Anuel AA estuvo en un riesgo real y en un riesgo muy alto porque al parecer había intenciones de ir contra Anuel AA y desvivirlo. Y no lo digo yo, sino que lo están diciendo las noticias, los noticieros. Si nos vamos, por ejemplo, a Telemundo, ¿verdad? Quiero leer la noticia junto a ti, ¿verdad? Nos dice este titular, atención a esto. Anuel AA ofrece un concierto gratis y cinco personas son arrestadas. La policía de Puerto Rico confirmó que cinco hombres fueron arrestados durante el concierto gratuito de Anuel y se presume que son miembros de una organización muy peligrosa. Si nos vamos a abundar en la noticia de Telemundo, vamos a notar lo que nos dice. Lo tenemos aquí en pantalla. El escenario estaba listo para lo que prometía ser un evento inolvidable. Anuel AA decidió ofrecer un concierto gratis en Puerto Rico. Sin embargo, sin embargo, lo que se esperaba como una noche de música y celebración se convirtió en un caos inesperado. Según informes del diario Primera Hora, la policía de la isla confirmó que cinco hombres fueron arrestados durante el concierto y se presume que son miembros de una organización bastante peligrosa. La presencia de estos individuos fuertemente armados generó una situación de riesgo en el evento que carecía de la seguridad apropiada. Hay una imagen circulando, que es la que estamos viendo en pantalla, a estos cinco hombres. Yo les censuro la cara porque ni vamos a tirar nombres, ni vamos a tirar cara al medio porque no lo veo necesario. Lo que sí quiero decirte ahora mismo, en este mismo momento, es que con lo que acabamos de ver podemos dar por hecho varias cosas. Una de ellas es que Anuel aparentemente no está tan seguro en la isla como él quiere aparentar, de que él puede ir, bajar, pa' acá, pa' allá. No lo aparenta, porque al parecer había cinco personas fuertemente armadas esperando que él saliera del evento. ¡Para darle! Eso es lo que nos están diciendo las noticias, no es que yo esté inventando nada. Cinco personas fuera del evento, fuertemente armadas, pertenecientes a una organización muy peligrosa, esperando a Anuel. Ahora yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para invitarlo a tomar algo? Precisamente no, y tú lo sabes. Así que, ¿qué es lo que está pasando en la isla? ¿Qué es lo que está pasando con Anuel para que haya personas que quieran darle? Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando en la isla? ¿Qué es lo que está pasando con los podcateros? ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? Que al parecer no quieren abundarte en esta noticia, no quieren decírtela, no quieren darte detalles, no quieren hablarte de esto. ¿Por qué las plataformas más grandes de Puerto Rico, referente a música y género urbano, no te hablan de esto? Pero sí te hablan de que, fulano estuvo aquí, mengano se pegó un bailecito, el otro va a sacar una canción, el otro le tiró a alguien. Pero no te hablan de este suceso que yo catálogo que es mucho más importante. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? La situación está fuerte y tensa, familia. Y permíteme que te diga que si esto está así, veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro. Dios permite, a Dios mediante, que no le pase nada a nadie malo, al contrario. Pero hay que estar pendiente y hay que ver qué problemas tiene Anuel, por qué y por qué estas personas tenían esa intención para Anuel, ¿verdad? Si tienes algún tipo de información, tírame por Instagram, arroba tasertrap noticias. Ahí te estoy leyendo, puedes enviarme cualquier cosita y si yo lo veo adecuado, pues lo traeremos al canal, ¿verdad? Puedes escribirme de forma anónima, puedes escribirme como tú quieras. Gracias por haber llegado aquí una vez más. Quiero pedirte que compartas el contenido, que le des like y que te suscribas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias. ¡Gracias!